Hola que tal jugadores de Fortnite, espero se encuentren muy bien, en este vídeo les traigo el desafío de esta semana Para este desafío necesitamos unos explosivos que pues en este momento estoy buscando Entonces este, como ya ves en este cofre, aquí me dio los explosivos entonces este, los voy a agarrar Y lo que tenemos que hacer es colocarlo en las torretas Una vez colocados vamos a explotarlas y nos debería de contar este desafío Entonces lo coloco Algo para atrás, aventé otro sin querer Pero aquí estamos viendo como nos está contando el desafío, únicamente explotándolas con estos explosivos Entonces este prácticamente sería esto, colocar el explosivo en la torreta Y explotarlo Si te gustó este vídeo, venga, dale like y suscríbete, ya que hago contenido como este todas las semanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!